ADN, ADN. Vamos a la moneda porque está hablando, como decíamos, Susana Jiménez, Ministra de Energía, anunciando beneficio por cambio de medidores. Será devuelto a los hogares que ciertamente han tenido este cobro durante, ya desde septiembre de 2018 a la fecha. Quisiera recalcar que el principio básico acá es mejorar la calidad de servicio al menor costo posible y ese es el norte que tenemos como gobierno. Hemos escuchado a la ciudadanía y su legítima molestia con lo que ha generado el cambio de medidores. Es por eso que creemos que la voluntariedad es un aspecto esencial de esta política pública y en ese sentido darle la oportunidad a los 6,7 millones de hogares de elegir libremente este cambio en sus viviendas. Para reafirmar esta voluntariedad podemos anunciarle tres medidas concretas. Primero, que se suspende y devuelve todo cobro asociado al cambio a medidores inteligentes. Esto significa que se le devolverá íntegramente todo lo cobrado a cada uno de esos hogares de evolución que se materializará no más allá del mes de julio. Por su parte, y para reafirmar la voluntariedad, solo se instalarán nuevos medidores a aquellos clientes que sí lo soliciten en forma expresa e informada. A su vez, y en términos de implementación, los clientes asumirán los costos de este cambio de medidor en un formato de arriendo, pero a su vez estarán sujetos a los beneficios asociados a cada tipo de medidor que escojan. Estamos escuchando a la ministra de Energía, Susana Jiménez, que está anunciando algunos incentivos por el cambio de medidores. Por el nuevo medidor, pagarán el costo de ello a través de un concepto de arriendo y recibirán progresivamente sus beneficios. De esta forma, serán las empresas las que tendrán la tarea de convencer a los clientes y a los hogares sobre los beneficios del cambio de medidores y serán los usuarios quienes voluntariamente decidirán optar por este cambio. Como gobierno, estamos convencidos de que este cambio debe ser por convicción de cada persona y no por imposición desde el Estado. Muchas gracias, que tengan una buena tarde. Bien, ahí estaba entonces la ministra de Energía, Susana Jiménez, quien se reunió con las empresas distribuidoras de energía y por eso está dando a conocer una serie de acuerdos y de anuncios a los que se llegó como acuerdo con esas empresas. ¿Qué número de anuncio este? No sé, porque tiene mucho de nuevo, la verdad. Pero la verdad es que ha habido anuncios, sobreanuncios y tengo la sensación de que este por lo menos es más claro que los anteriores, porque en los anteriores o las oportunidades anteriores donde se había hecho un anuncio aparecía de vuelta o a la vuelta de la esquina o el presidente o el subsecretario en la vida anterior que enredaba más las cosas o como que, no sé, confundía la situación. Bueno, ahora se ha dejado en claro que la medida de cambio de medidores antiguos por lo inteligente va a ser voluntario. Se ha dejado claro que el costo va a ir al bolsillo de los clientes. Por fin se dice la palabra arriendo. De arriendo. Me parece que hay un avance, ¿no? De transparencia. Y que se suspende además y será devuelto el cobro que ya estaba hecho, que era lo que dijo el subsecretario en la oportunidad anterior, de que cuando se dice va a ser voluntario el cambio, lo dijo la ministra del Congreso, ¿se acuerdan de esa polémica? Que apareció como de la nada. El subsecretario dice sí, pero en realidad se están cobrando ya a un 15% de los usuarios. Entonces, acá se dice claramente que va a ser devuelto en su integridad, que el cambio va a ser voluntario, los 6,7 millones de hogares, y que va a ser arrendado. Igual ahí me queda una duda respecto a esa devolución. Si esa devolución es el monto de prorrateo que pagan todos, hayan cambiado o no sus medidores, o se le va a devolver el arriendo que ya están pagando aquellos a los que se les cambió el medidor. Porque son dos cosas. Una es el costo del aparato a costa de los clientes, y el arriendo que me haga la empresa cuando me lo instale. O sea, no hay mucho beneficio ahí. Al contrario, son dos costos que voy a tener que asumir. Claro, dice la ministra que van a ser las propias empresas las que van a tener que ir informando y destacando cuáles son los beneficios para los clientes para irlos convenciendo. Porque esa es como la gran deuda de todo este anuncio o de todo este enredo de los medidores inteligentes. Todavía nadie ha logrado con exactitud decir cuáles van a ser los beneficios para los clientes. Para las empresas lo tenemos súper claro. Pero para los clientes, ¿por qué una persona querría pagar ese costo de arriendo? ¿Por qué todos querríamos pagar ese prorrateo para tener una nueva tecnología que puede ser súper de vanguardia? Si es que no se conocen exactamente los beneficios para cada uno de estos gobiernos. Salvo que me convenza la compañía de que me van a cobrar menos con la nueva tecnología. Cosa que hasta ahora no sea eso. Ni siquiera se ha puesto a celular mesa porque puede que no sea así. Al revés. Porque de hecho puede que no sea así. Está el temor de que sea al revés. Los escenarios van a aumento de cuentas. Ahora, yo me pongo en el lugar de la empresa que acaba de ser la inversión porque el Estado de Chile se la aseguró en el gobierno pasado porque el Parlamento de Chile y el Ejecutivo se lo aseguraron y le dijeron, haga la inversión, nosotros se la aseguramos. Hoy día esa empresa está diciendo, bueno, me cambiaron las reglas del juego. Así que ellos también, yo sé que no estoy tratando de decir que las empresas son las buenas de la película. No. Estoy diciendo que sí. Sí pueden ser, aunque no sean las buenas, igual también pueden ser las víctimas. En el sentido de que se les dijo que hicieran una inversión, que se les aseguraba la inversión, y hoy día van a estar desesperadas tratando de explicarle a la población por qué tienen que comprarle los medidores, perdón, por qué tienen que poner los medidores inteligentes, porque de otra manera la inversión se les va a las bailas. Bueno, uno entiende que las empresas están dando su beneplácito a esto y que no lo van a judicializar porque ante esa incertidumbre, algunos hablan de la certeza jurídica también, de ciertas cosas, uno podría pensar que las empresas podrían tener algún tipo de recurso, pero la ministra se acaba de juntar con las distribuidoras y por lo tanto este es un acuerdo en el que avanza el gobierno con las empresas. Estarán molestas, puede ser, seguramente es así, pero también están llanas a tener que buscar una solución para hacer este recambio. Ahora, la lectura es súper clara. Si quiere pagar, pague. Le van a cambiar el medidor, van a tener que pagar por el cambio de medidor, o sea, por la compra del aparato, y van a tener que pagar el arriendo del medidor. Si usted quiere hacerlo, hágalo. Y la empresa lo va a tener que convencer por las ventajas tecnológicas que esto puede acarrear. ¿Por qué dices arriendo? Explícame eso. Porque no es tuyo, ahora el medidor es de la empresa. Pero van a arrendar. O sea, es la instalación la instalación. Ahora, ¿cuáles son los beneficios para la empresa? Salvo que ahora no va a ser obligatorio, por lo tanto el beneficio inicial puede demorarse mucho o puede no concretarse en el 100% a la larga. Uno es ese, digamos que van a ganar por ahí en el cambio, se van a evitar por supuesto, bueno, van a ganar por el arriendo también, y se van a evitar personal. Pero eso queda en entredicho porque en un edificio, supongamos, pueden convivir medidores antiguos con nuevos, porque supongo que esto va a vender de cada cliente, en el caso de un edificio o departamento. Por lo tanto, el personal va a tener que seguir dando vuelta igual, o sea, va a tener que ir al medidor ya sea por 1 o por 20. Entonces, ahí se reduce un poco el margen de ganancia, que como dijo Bacheco, irá del 10 hasta el 15%. Ganancias que se deberían acotar con una ley que pretende discutir este gobierno, que a mí me parece bien interesante, que tiene que ver con la rentabilidad de empresas que tienen además el mercado asegurado y una rentabilidad asegurada. Esa es como la discusión más de fondo que se vendrá en esta materia. Pero claro, es un anuncio que viene a reforzar lo antes visto, de la voluntariedad de instalar este medidor. Creo que se avanza en materia de transparencia al por fin hablar de arriendo, que es lo que es en realidad, para que quede súper claro que el medidor es de la empresa y no de uno. Y nada, vamos a ver qué estrategias implementan las empresas para poder ir convenciendo a sus clientes de cambiar. De todas maneras, yo recuerdo que se había hablado de un plazo y no sé qué va a pasar cuando ese plazo se cumpla, digamos. Sí, pero todavía quedan cosas en el aire. De hecho, la ministra Jiménez no aceptó preguntas. Decía en los próximos nueve años, si mal no recuerdo. Claro, pero no hubo posibilidad de preguntar, de clarificar ese y otros puntos. Así que todavía falta por cerrar el círculo.